Ahora sí que estoy de veras y ya sé como tú eres, no te metas, no te metas Ahora sí que estoy contento de esto y que me desbarato Tú eres medio mendegato, pero yo como candela Tú no eres conmigo que yo como candela Tú no eres conmigo que yo como candela Yo canté en el paraíso, ay Dios, y me hicieron un altar, ay Dios, y yo me atrevo a cantar, ay Dios, al mismo Dios si es preciso, ay Dios, hago decimas e improviso, ay Dios, al que es necio y al que sabe, ay Dios, para mí no hay danza grave Ay Dios, yo le doy guerra a cualquiera, ay Dios, y si se me vuelve fiel Cielo y me llevo la llave, yo como candela Tú no juegues conmigo que yo como candela ¡Vale, papá! ¡Vale, papá! ¡Vale! 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 Que yo como candela Tú no ves amigo Que yo como candela Tú no ves amigo Que yo como candela Tú no ves amigo Que yo como candela